Hola amigos de Canal 5 de Tucumán, soy Forrest Gump chileno y estoy aquí para participar en la media maratón de Buenos Aires a realizarse mañana domingo 27, estamos aquí en la expo maratón el día previo, el día sábado y estoy también por motivos personales, por una motivación de combatir el bullying, fomentar la inclusión, la empatía, el respeto y la solidaridad, que son todos valores que han visto en la película Forrest Gump. Forrest Gump es un personaje muy querido que viene a la memoria de la gente con acciones muy nobles y también empezó a correr como muchos recuerdan para no ser víctima de bullying, bullying infantil, bullying juvenil que se vio hoy en los colegios, mi propósito es combatir el bullying como dije y fomentar la inclusión a personas del espectro autista, también a personas neurodivergentes independientemente de su condición neurológica, de su discapacidad física, intelectual o discapacidad de comunicación, también podemos ser inclusivos y respetuosos, no limitar a las personas con comentarios, con burlas, con ofensas y con también acciones que puedan limitar su vida y no limitarnos nosotros también a decir esto no lo puedo hacer por tal motivo, por el que dirán, a mí me costó 8 meses decidirme a salir así vestido de Forrest Gump por el miedo al ridículo, por el miedo al que dirán, pero vi también en Forrest una motivación de también visibilizar mi bullying, el 99% de las personas sufren bullying, yo también lo sufrí y por eso es que de mi experiencia quiero transmitirle a las nuevas generaciones que se puede salir, que se puede salir del bullying, que se puede superar y que no vienes tampoco en el suicidio, el suicidio juvenil, infantil juvenil es una también de las causas en las cuales nuestros niños y adolescentes no quieren tampoco permanecer en este mundo y es por eso que yo quiero motivarlos a vivir la vida, vivir una vida sana y decirles que hay esperanza, hay esperanza de una vida mejor y que la vida la construyen uno y los seres queridos que lo rodean, un abrazo amigos de Tucumán, espero hasta pronto por allá, quien sabe, estamos recién visitando Argentina así que podemos recorrer mucho este lindo país, un abrazo, chao chao